¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Lamentablemente, pues, ustedes sabrán que casi siempre hay un hijo conflictivo en la familia, el que además es capaz de cualquier cosa con tal de quedarse con todo, sin importar que sean sus padres los que con mucho esfuerzo pagaron un terreno y construyeron, por ejemplo, su casa. Don Pelayo conoció a su esposa en Ayacucho y como muchos vinieron a Lima, aquí, a construir un futuro. Por ejemplo, acá criaron a sus tres hijos, a dos mujeres y un hombre. Él se llama Félix, el hombre, y es a él a quien su padre ha denunciado de dejarlo así. Así, como ustedes ven. Don Pelayo denunció legalmente a su hijo de desviarle la nariz a golpes. Y don Pelayo viene denunciando a su hijo desde el 2009, es decir, hace ocho años. Hace ocho años lo denuncia por maltrato físico, maltrato psicológico y amenaza de muerte. Don Pelayo, aunque ustedes no lo crean, tiene tres medidas de protección. Dos de la Fiscalía y una del juzgado. Es decir, siempre le dieron la razón, pero nunca hicieron nada. Esa es la verdad. La Fiscalía y el Poder Judicial, de hecho, son conscientes del infierno que vive este anciano de casi ochenta años. Pero resulta que hace dos meses una jueza del segundo juzgado de familia, la doctora Rosa de María Rebaza, sin pruebas, cosa que ella admite, porque asegura que así dice la ley ahora, lo van a ver ustedes, le ordenó al anciano que se abstenga de agredir al hijo. Y al hijo, al hijo le dio medidas de protección. Al hijo, al que ya la justicia durante ocho años, en varias oportunidades, porque incluso hay una sentencia, ha identificado como el agresor de su padre. Esta historia es realmente increíble y ustedes hoy la van a ver. Pero hoy no solo les vamos a contar esa historia. Ustedes recordarán que hace aproximadamente cuatro meses estuvo aquí, en el programa, una mujer llamada Vanessa Tenorio. Ella vino aquí al programa a denunciar que el salsero Antonio Cartagena le pidió que aborte a la hija que ella estaba esperando. Y que además le había dicho, seguramente ustedes recordarán, le había dicho que cuando nazca la bebé, él por si acaso no iba a tener ningún contacto ni con ella ni con la niña. Y que por si acaso además, que le ponga el apellido que ella quisiera. Él pese a que lo invitamos a que dé su descargo, cosa que no quiso, prefirió ir a otros programas a mentir, y hoy lo vamos a demostrar, diciendo que acá no lo quisimos escuchar. Cosa que él sabe que no es verdad, y hoy le voy a demostrar que eso no es verdad, que lo quisimos escuchar, porque hay un audio que ustedes van a escuchar. Hoy va a estar aquí Vanessa Tenorio, ya nació su hija, ya nació su bebé, y va a contar qué es lo que ha hecho Antonio Cartagena. Y recuerden que utilizando el hashtag nunca más sus comentarios saldrán en pantalla. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. ¡Por qué! SKayibur! ¡Por qué! ¡Porque, por que? ¡Porque, por que? ¡Porque, por que? ¡Porque, por que? Señor, estoy espantada con estas imágenes ¿Este es usted? Sí ¿Quién le ha hecho esto? ¿En la boca? ¿En la cara? ¿Está hino de sangre? ¿Quién le ha hecho esto? Me dijo lo que me han pegado por la casa Lo que me agrede eso Me dice para matarle, te voy a matar, te voy a matar El hijo me agarró Me zampó un pollo de nariz, me caí del suelo Me pegué con correa Ahora, hay algo, señor, que a mí me llama la atención Usted tiene todos estos golpes Aparte de estos golpes, aquí lo que se diagnosticó Huesos rotos, huesos propios de la nariz Fractura en la nariz Y acá, efectivamente, sale sangre de la nariz Después, deviación nasal hacia la izquierda Acá, incluso usted pasa Incluso usted llega a pasar por el médico legista Y aquí claramente le dan Cinco días de atención facultativa Por quince días de incapacidad legal O sea, esto es grave Por eso, esto es grave Y no entiendo ¿Y su hijo qué? Sigue viviendo en la casa como si nada pasara A usted le han dado quince días de incapacidad legal Acá tiene usted todos los documentos Esto ya está en fiscalía Y resulta que su hijo igual sigue metido en su casa Y sigue agrediéndolo Igualito, si sigue igual, señorita Tengo una denuncia en la fiscalía penales Por eso, pero no logro entender por qué su hijo sigue ahí Cuando no te pecas no le hace caso A él no le importa nada A él no le importa No le interesa lo que diga la policía No le interesa lo que diga el fiscal No le interesa lo que diga usted No le interesa lo que Como le digo a él es matarme Matarme Don Pelayo vino de Ayacucho Junto a su esposa y sus tres hijos Llamados Flora, Magda y Félix Buscando construir un futuro mejor para su familia Con el paso de los años Don Pelayo se convirtió en un empeñoso comerciante de frutas y verduras Y logró comprarse una casa en el distrito de Atevitarte Don Pelayo siempre se dedicó a trabajar y a sus tres hijos Pero su hijo Félix Terminó siendo el más consentido Pues era el único hijo varón de la familia Don Pelayo se preocupó de que no le faltara nada a su hijo E incluso logró que ingresara a estudiar a la Marina Entre los viajes que realizaba su hijo Siempre traía regalos para la familia Incluso para sus sobrinos Uno de ellos se llamaba Richard Un sobrino con quien hoy Félix tiene interminables enfrentamientos Por defender a su abuelo Don Pelayo Yo lo conozco a él Tiempo, él era muy bueno con mi abuelo ¿Cómo era eso? ¿Cómo era él? Muy bueno, él tenía su carro negro Él era la Marina, su oficia era la Marina Se fue al extranjero a Canadá a trabajar Cuando vino con su carro a mi abuela ¿Sabes qué? No, 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 mi mamá adelante Como reina, como su mamá Le estaba derogando lo que él le ha dado Mi mamá siempre, mi abuelo siempre le han dado a ella A mi papá, a mi tío mejor dicho Entonces, ¿qué pasa que yo vi eso? Que él le quería mucho A mí también, a mí me traía muchos juguetes A mi hermana ¿Qué pasa que cuando conoce a la mujer? Le metió la fuerza a la casa con su pistola en la cintura Porque mi abuelo dijo No, no vas a dejar de entrar Porque ella tiene su esposo Tiene sus hijos No, 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 que yo sé qué sé con mi vida Con un pistola y todo Metió a un segundo piso O sea, ahí comienza el problema Es decir, tu padre, digamos Por un tema de valores Por un tema moral No quería que esta señora ingrese a la casa ¿Por qué? Porque ella tenía otra familia Y era como que tu tío Félix Había roto con esa familia Y dijo, no, esta mujer acá no viene Al frente está en la casa de su ex marido O ex esposo Con sus dos hijos Así comienza este conflicto Richard, el nieto de Don Pelayo El que ustedes acaban de escuchar Se convirtió pues en el protector de su abuelo Un anciano de casi 80 años Que como ya les dije Tenía tres medidas de protección Pero como ustedes ya saben Aquí en nuestro país Esa es la verdad Lamentablemente Casi siempre Estas medidas de protección Están pintadas Porque en ocho años Nadie ha impedido Que Félix El hijo de Don Pelayo Deje de atormentar Agredir física Y psicológicamente A su papá Quiero que ustedes vean Lo que ocurrió Hace tan solo dos meses Escuchen al nieto de Don Pelayo Y luego verán Lo que pasó Ha entrado a la puerta de mis abuelas Y yo le decano Pero tú no tienes ningún derecho De entrar a la puerta de mi No, que yo estoy buscando Buscando en todo sitio Estoy buscando mi puerta Pero tú no eres juega No eres fiscal Para entrar a la casa Lo corto de la niña Le digo ¿Qué te pasa? No, que esta es mi casa Entonces entramos a la casa Y él agarra Me empieza a agredir En estas imágenes Lo que van a ver Es que Félix El hijo del denunciado Por el padre No le bastaba Con alucinarse Con creérselo El dueño Amo y señor De la casa del padre Sino que además Se metía a todos los cuartos Como por ejemplo El cuarto de sus sobrinas Unas niñas que nada Tienen que ver en este pleito Por eso es que Richard La persona El nieto de Don Pelayo La persona que ustedes Acaban de escuchar Va enfurecido Y se lo reclama a su tío Es decir Al hijo de Don Pelayo A Félix Escuchen ustedes Pero aquí no terminó la cosa Si ni bien ingresaron todos A la casa Se armó el feroz enfrentamiento ¿Y qué pasó con el anciano? Acabó tirado en el suelo Volvemos con eso Nunca más Llega gracias a Harpik Limpieza y desinfección En la primera aplicación Siempre